Al concluir el acto oficial de la coronación de la Corte Real, dio inicio el primer gran concierto masivo con la banda mexicana Matute, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes con sus covers de las bandas de los años 80's como parte de su gira mundial Party Monster Tour, misma con la que recorrerán más de 14 países. A lo largo de dos horas y media de show, la agrupación sorprendió con diversos juegos de luces y canciones como Provócame, Yo no te pido la luna y a quien le importa, así como Rock en nuestro idioma por mencionar algunas. Ante un lleno total, la agrupación se mostró agradecida con Veracruz, lugar al que le tienen un cariño especial por su entrega y siempre recibirlos de una manera espectacular. Esta es la nota caliente con Lupillo García. ¡Suscríbete al canal!